Esa es la competencia del gobernador evidentemente, no hay una buena gestión, está jugando con el estómago del sector con discapacidad. Entonces, bueno, que se dé de una vez, esta es la primera marcha que estamos empezando y estaremos hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que entrar en huelga de hambre, también vamos a entrar en huelga de hambre. Son varios meses ya que vienen marchando para pedir este beneficio, aseguran sentirse discriminados, pero además que las autoridades no los ayudan como se debería. A estas alturas que no hay el paquete alimentario, digamos, que nos da, yo creo que al empiezo del año ya nos debían estar dando. Hay veces de golpe nos van a dar y sí que a veces le echamos a perder también o con vencimiento nos dan este paquete alimentario que creo que mucho, digamos, de los discapacitados necesitamos, ¿no? Un poco de ayuda es esto. Yo mismo estoy en las calles y ni siquiera ninguna autoridad dice, mire que usted está en las calles, ¿cómo le podemos ayudar hasta ahora, no? Ni siquiera ni se acuerdan, ni siquiera los que trabajan en la gobernación como en la alcaldía.